Bueno, al final he tenido que presentar denuncia, ¿vale? Porque, como sabéis, desde que puse el vídeo, ¿no? Un vídeo que puse ese vídeo tan polémico, ¿no? Donde sí que es cierto que cometí el error de nombrar a ese grupo que supuestamente se dedica a defender a los animales. Entonces, como cometí ese error, porque no faltaba la verdad, sino que, bueno, de verdad que no tenía que haber dicho el nombre, ya que yo que estoy llamando continuamente a la unión y que trabajemos todos juntos colaborando, fue un error por mi parte de nombrarlos. Y al ir a ir, empecé a recibir numerosas llamadas, mensajes de personas que no conocían, exigiéndome y amenazándome para que retirara el vídeo. Al final retiré el vídeo, porque sí que es cierto que consideré que fue un error el hacerlo. Entonces, bueno, igualmente han seguido los mensajes, las llamadas, incluso han puesto un anuncio en una página de contacto ofreciéndome servicios sexuales, ¿no? Entonces, al final tiene que venir a la moza de escuadra a presentar una denuncia para que investiguen quién ha sido la persona. Que tú sabes decir que esto al final ha sido por parte de personas que se suponen que están defendiendo a los animales, ¿no? Y lo único que están haciendo es perjudicar a compañeros que están en la misma lucha. Centremos nuestras energías, centremos nuestras fuerzas en defender a los animales y no en joder a la compañera. No, 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 no.